Buenas tardes, el mejor mago, la mejor persona que tenemos nosotros para hacer esta sección, don Darío. ¿Me has preguntado lo de la papada, sí o no? Sí, te lo he preguntado, lo he oído en la radio y digo, yo quiero saber el tema de la papada, cómo está. Es un tío que tiene un sentido de humor que no se lo acaba y encima nos ayuda siempre a hacer muchísimas cosas y se presta. Bueno, yo estoy todo oídos, todo ojos para disponernos a ver lo que traes esta tarde. Como sé que tú no tendrás ninguna moneda para prestarme. Lo reparto todo con la gente, no tengo un dolor. Lo reparto. La he traído yo. He traído yo la moneda. Estoy forrado, pero nunca llevo. Toma. No, qué broma, era una broma. Se me lo hace mucho haciendo. Sujeta, sujeta. ¿Sabes cómo se dice sujeta en inglés? Bueno, los franceses lo atribuyen a sujeto a. No, sujeta. Sujeta. His face. His face. His de su, face de jeta. Ah, sujeta. Claro. Claro que sí, muy bien. Tontería. Muy bien, pues sí. Firma la carta, no, la moneda. ¿Cómo quieres? En la cara y en la cruz. Fica una firma ahí. ¿Sí? Debe hacer como una papada al rey. Debe hacer una papada al rey. Va, hazle la papada. Qué papada, qué papada. Mira. No hay papada de hecho al rey. Ahí está. No se ve bien ahí. No hay papada. Muy bien. Y dos ojitos, dos ojitos y ya está. Vale, y por la parte de atrás también, lo que quieras. Un rayajo, lo que quieras. Será una Q de Quique. Ya está. Perfecto. Déjala ahí, déjala aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí? Sí, ahí. Fantástico. Para que esté a la vista. ¿Vale? Vale. Ahí, a la vista, para que la vean ellos también. Bueno. Tengo aquí, como siempre, una baraja. Ajá. Y quiero que, pues, cojas una carta, da igual la que sea. Claro. ¿Me necesitas a alguien del público? A ti. No, no, sí, da igual. ¿Sí? ¿Esa misma? La que quieras, sí. Vale. ¿La guardo? He cogido una carta. Sí. O sea, puedes enseñar a todos, ¿vale? Sí. ¿La ven ustedes bien? Sí. ¿Saben cuál es? No lo digan. ¿Pueden decir? ¿Quieren decirlo? ¿No? Sí, ¿no? ¿Tú qué quieres? Lo que tú quieras. Tú eres el mago. Tú eres el que sabe. Sí, me da igual. ¿Qué carta es? Esto siempre pasa cuando... ¿La enseño a la cámara? ¿Te parece bien? Sí, no pasa nada. Porque no la voy a encontrar yo. O sea, que me da igual. El 4 de... Creo. ¿Qué tenemos? Papazas. Bien. Vale. Déjala aquí en medio. Ahí mismo te vale bien. Ahí en medio y justo en medio. Lo voy a dejar aquí a la vista porque lo que voy a hacer es... Este hombre es muy bueno. Como estamos en fallas, voy a coger un poquito de papel. No digo, no es momento ahora. Voy a coger la moneda firmada aquí envuelta para que nadie la toque así. Perfecto. Muy bien. Y la voy a poner encima de la baraja. ¿Y sabes lo que va a pasar? Espera, a ver si puedo... Así. Pues... Un poquito más, un poquito más. No lo sé, tratándose de ti cualquier cosa me espero. Para que no se levante. ¿Puede estar sorprendente, muchacho? Ahí. Así. Sí, señor. Pues lo que va a hacer es que la moneda va a encontrar tu carta. Sí, hombre, claro. No yo, la moneda. ¿A usted no se lo cree en esto? No. Bien. Pues fíjate. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la carta que tú has dejado por en medio... Sí. ...sube hasta encontrarse con la moneda. Mira. Ahora vas a ver. Este tío es muy bueno. Mira, mira, mira. Ha subido y se ha encontrado con la moneda. ¿Qué carta era tuya? ¿Cuál era? Y esta es... El cuarto de febrero. El comodín que sirve por todo. Claro. Muy bien, muy bien. Tontería, tontería. Espera, espera, espera. Inteligentes, los magos. A ver, que se va a ver aquí bien, ¿vale? Venga. ¿Estamos en fallas? Ahí estamos en fallas. ¿O le perdemos juego? Sí, señor. Vamos allá. ¡Fuera el público! A ver. ¡Ah, ardiendo la familia! Vamos allá. A ver, a ver si sale. A ver si o me quemo o sale. Una de dos. Aplaudan esto ya, porque esto ya va a... Se puede ver, se puede ver en cámara. Mira, ha hecho un agujero. Efectivamente. ¿Qué me dices? Ha hecho un agujero. Señor, ha hecho un socavón. Ha hecho un socavón. En francés, socavón. Mira, mira. Mira, hay una carta aquí. ¿Hay una carta para ti? Se ha parado justo aquí. ¿Es como Jorge Javier Vázquez? Aquí se ha parado. Moneda firmada. Sí, señor, Darío. ¿Cómo me sorprendes? Y tu carta es justamente... el 4 de atrás.